Bueno mis amigos, como siempre me gusta manteneros informados de todo lo que está sucediendo, no solamente de estímulo y creo que esta es una nota muy importante porque yo siento que esto nos hace saber que el presidente ya comenzó a firmar órdenes ejecutivas y esta pues es su primera y puede comenzar a salir órdenes ejecutivas en estos días. Entonces es muy muy necesario que leamos lo que está pasando ahora con esta primera órdenes ejecutivas de TikTok, vamos a estar hablando sobre eso y vamos ahorita con la nota, pero antes de eso dale me gusta el video, compártelo, dale a la campanita que te notifique cada vez que hago videos de acciones, de bienes raíces, de todo eso lo miramos aquí, todo lo que está sucediendo en el momento. Ahora Trump prohíbe comercio entre empresas de Estados Unidos y los dueños de TikTok y acaba de firmar su primera una ejecutiva sobre esto. La orden prácticamente obliga a Biden a vender TikTok, si no lo hace podría ser castigado por operar en Estados Unidos. El presidente Donald Trump prohibió el jueves el comercio entre empresas estadounidenses y la compañía china dueño de TikTok a partir de 45 días. Trump tomó la medida a través de una orden ejecutiva citando amenazas contra la seguridad nacional por parte de la populación aplicación de la empresa de China, Biden's Limited. Ok, la orden prácticamente obliga a Biden a vender TikTok, si no lo hace podría ser castigado por operar en Estados Unidos. La fecha en que entraría en vigor la prohibición cae alrededor del 15 de septiembre, límite que Trump había dado antes para que una empresa estadounidense compara a Biden's Dance antes de tomar cartas en el asunto. Ok, entonces aquí ya podemos ver que ya vino el presidente y ya está tomando cartas en el asunto, en varias cuestiones que tienen que ser en horas ejecutivas. Y eso a mí me hace ya sospechar que ya muy pronto posiblemente también ya vamos a comenzar a escuchar las ordenes ejecutivas de lo que es el paquete de estímulos, ¿verdad? Porque ya sacó la primera orden ejecutiva, ahora les quería decir para todos los que usan TikTok, en realidad que yo no lo utilizo, a serles sinceros, los he visto, me he reído bastante, no sé quiénes utilizan TikTok, si lo utilizan en la parte de abajo. Se me hace muy interesante en realidad, no lo he hecho realmente, pero se me hace muy interesante cómo es que crean esos videos que sí dan risa, pero en realidad que sería de ver qué es lo que pasa en estos, en estos 45 días. Entonces, en pocas palabras, a mí me gusta siempre debatir qué es lo que está pasando. Bueno, presidente tiene razón porque está diciendo en pocas palabras que ellos pueden filtrar información de empleados que trabajan para la Casa Blanca, del gobierno, que usan TikTok y realmente, pues sí, eso puede ser. Realmente, ya ven que estas aplicaciones saben locaciones, saben información, saben mucho de una persona y a veces no nos damos cuenta cuánto es que nos pueden ellos realmente conocer una aplicación, ya ver un Facebook. No sé si ustedes nunca han puesto una frase en Facebook o de algo que uno está buscando y de repente Facebook le sale publicidad de todos, de ese producto. Y uno dice, ¿y de cuándo sabe Facebook que me gusta esto? Ahora, imagínense cuánto una aplicación puede saber información de uno. Y eso, pues no se lo quita, en realidad es increíble. Más, si en realidad tienen información realmente que es uno muy personal, otros países la pueden estar utilizando. Entonces, realmente, pues yo sí lo veo en qué sentido lo hizo y yo les quería ser uno de los primeros que les haga esta información para que supieran. A todos los que me siguen, muchas gracias, ¿verdad? Ven a la campanita porque siempre cuando nos pase algo así, siempre se los voy a tratar de comunicar para que lo sepan. Realmente, yo investigo la información y ya que veo que sí es cierta, se las pasamos aquí en este canal. Gracias por suscribirte, gracias por darle me gusta. Y como siempre digo, recuerda que no hay nada imposible, que todo lo puedes hacer si tú quieres. Y nos estamos viendo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.